Tuve suerte por haberte conocido Y por eso está feliz mi corazón Eres tú lo más hermoso que vivió Llena mi alma de alegría y de ilusión A tu lado estoy viviendo fantasía Por amarte siento gran felicidad De placer sentirme así Enamorado de ti El tiempo pasa y este amor crece más y más Y más te quiero Cada mañana cuando despierto A cada minuto, a cada momento En ti estoy pensando y más y más te quiero Y más te quiero Si corro contigo y te encuentro sonriendo Si estoy en tus brazos y nos besamos El tiempo ha pasado Y más y más te quiero Y más te quiero Te quiero Cada mañana cuando despierto A cada minuto, a cada momento A cada minuto, a cada momento En ti estoy pensando y más y más te quiero Y más te quiero Te quiero, te quiero Si corro Si corro contigo y te encuentro sonriendo Si corro contigo y te encuentro sonriendo Si estoy en tus brazos y nos besamos El tiempo ha pasado Un poco ha pasado Si corro contigo y te encuentro sonriendo